Houston Dynamo es una de las franquicias más necesitadas de una mejora en esta MLS 2021. Y a base de buenos fichajes, buenas incorporaciones, va a tratar de salir de ese pozo en el que lleva estancado ya la franquicia unos años. Esto es MLS. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Otro vídeo más de esta guía de MLS 2021 que estamos haciendo en colaboración con Babel. Y esta vez toca hablar de Houston Dynamo, una de las peores franquicias en los últimos años en MLS. Y que sin duda, como comentábamos antes, está necesitada de un cambio. Viene de un último puesto en Conferencia Oeste. Y bueno, para no entrar más en detalles, había que poner un poquito en contexto este proyecto, ¿no Pablo? Sí, vamos a comenzar como siempre por el contexto del proyecto. Una franquicia que en sus inicios llega a ganar hasta 2 MLS Cup, y van muy bien. Pero en los últimos años se han perdido hasta 6 playoffs. Está un poquito estancada el proyecto de esta franquicia. Ya lleva un año Tap Ramos como entrenador, pero aún así quedaron últimos del oeste. Así que, a salir del pozo. Exacto, como comentas, la temporada pasada se contrató a Tap Ramos para el banquillo. La llegada del estadounidense parecía que podía ser un punto de inflexión, pero no fue así, ¿no? El entrenador conoce la competición, sabe cómo están trabajando las franquicias, y parecía que se podía construir un buen bloque, ¿no? Combinando cuadros experimentados en la competición y apuesta por jóvenes talentos, que reflotara un poquito este proyecto tan dormido, ¿no? Tantos años ya, pero finalmente no fue así. Esa primera temporada fue una decepción y vamos a ver qué pasa en la segunda. Así es, como tú has dicho, nos situamos en su segunda temporada, donde se va a buscar, como hemos dicho, salir del pozo. Así que vamos a ver la plantilla con la que se pretende salir. Una plantilla que esta temporada ha sufrido varias variaciones, ¿no? Diversas modificaciones con algunas incorporaciones de bastante nivel. Y nosotros nos vamos a quedar con tres nombres. El primero, Mateo Bayamich, el extremo argentino, que fue contratado la temporada pasada desde Instituto Central, pero que terminó la temporada cedido en este mismo club. Es un extremo derecho, hábil, muy rápido, también con llegada, que yo creo que puede mejorar las cifras de producción ofensiva de una franquicia que la verdad es que ha sido un completo desastre en ataque. Y nos quedamos también, Rubén, como no, con Memo Rodríguez, el homegrown player que ya tiene 25 años, temporada a temporada va asumiendo galones. El extremo izquierdo, interior izquierdo, como he dicho, va asumiendo galones. Es el espejo en el que se puede mirar, en el que se debe mirar cualquier homegrown player de Houston Dynamo, así que también apuntamos ese nombre. Y ya por último, también, como no quedarnos con el nombre de Tim Parker, un clásico ya de MLS, un jugador muy experimentado, muchos años titular en New Red Bulls, y que yo creo que puede ser también un punto de inflexión para la defensa de Houston Dynamo que tampoco pasa por su mejor momento. Por supuesto, no nos queríamos dejar fuera y también queremos hacer una pequeña mención a Joe Corona, otro jugador también experimentado en MLS, que le puede dar también un impulso a la franquicia y que seguro que es una bendición para su nuevo entrenador. Y es que hablamos de Tab Ramos, que como hemos dicho también en la parte de proyecto, en la sección de proyecto, arranca su segunda temporada. Para nada ha sido mala la primera, lo que pasa es que andaba muy justito de recursos, tiene experiencia como segundo entrenador de la absoluta y como primer entrenador de la sub-20 de Estados Unidos. Sí, esta temporada se le ha marchado una pieza importante como Albert Ellis, pero se le ha fichado muy bien. Y yo creo que aquí puede estar un poquito ese cambio, ¿no? Tab Ramos no tuvo una buena primera temporada en Houston Dynamo, pero es verdad que también tenía una de las peores plantillas de MLS esta temporada, con los fichajes que hemos comentado y otras buenas incorporaciones que ha hecho la franquicia. Vamos a ver si puede poner en práctica todo lo que habrá aprendido en su trayectoria internacional, con la selección, también con las categorías inferiores y si lo puede poner a la disposición de Houston Dynamo y de su nueva plantilla para conseguir sus objetivos. ¿Y qué esperamos entonces de este proyecto, de esta franquicia de Houston Dynamo? Pues bueno, a ver, quedar otra vez último sería una decepción, sería un fracaso, pero yo creo que sería también muy sorprendente que se metieran en playoffs. No le veo todavía esos mimbres, además es un proyecto, yo lo veo un poco más a largo plazo. Sí, yo creo que como mínimo el objetivo para esta temporada tendría que ser volver a mostrarse competitivo, ¿no? No creo que se le pueda pedir demasiado a una franquicia que lleva mucho tiempo dormida, pero recuperar la competitividad, al menos estar en la pelea por los playoffs, y oye, si puedes meterte y hacer una buena actuación, yo creo que todos estarán muy contentos con Houston Dynamo que de verdad necesita un cambio. Pero bueno, esa es nuestra valoración, como siempre decimos, ahora es vuestro turno de dejarnos en comentarios qué esperáis de Houston Dynamo y de este nuevo proyecto en este segundo año de TAP Ramos. Muchas gracias por ver este vídeo y todos los que estamos haciendo de la guía MLS 2021 en colaboración con Babel. Dejadnos un like si os ha gustado, suscribíos al canal porque se van a venir muchos más vídeos y ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa. Gracias. Gracias.